Como no juegan Copa, Sporting Cristal nada más le queda celebrar triunfos y ganarle a equipos chicos. Amigos del Fútbolero Perú, yo soy Alian Sixta y Sporting Cristal ganó muy bien este fin de semana. Esta fecha ha gustado, ha ganado y ha goleado, como lo dirían muchos hinchas. Sin embargo, yo creo que ganar este tipo de partidos se vuelve más sencillo cuando no juegas o compites por Copa Libertadores o por algún torneo internacional. Mientras que Alianza Lima está guardando jugadores y aún así puede sacarle el resultado a equipos como Manucci, ahí en Trujillo, Sporting Cristal no puede meterle el doble siquiera cuando tiene todo el plantel listo para jugar y no está disputando ninguna Copa Internacional. Yo creo que Sporting Cristal tiene o tendría la obligación con sus hinchas de finalmente salir campeón de la apertura. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que mientras Universitario y Alianza Lima están rompiéndose la espalda participando en Copa Libertadores, Sporting Cristal no lo está haciendo. Recuerden que ha perdido en fase de grupos contra los bolivianos y hoy por hoy se han quedado sin un torneo internacional. Una lástima realmente, pero como les digo, esto obliga a que Sporting Cristal tenga que ganar sí o sí el torneo de apertura porque literalmente solamente están enfocado en jugar y en participar en la Liga 1. Sigan celebrando esas victorias porque al final del día tendrán que sacar y obligarse a ver los puntos cuando no están disputando ningún torneo internacional. Y es una pena, la verdad, porque Sporting Cristal siempre ha dado la talla de manera internacional mucho mejor que Universitario de Deportes y que se hayan quedado de tal manera con Always Ready me parece muy bajo, pero bueno, eso ya ha sido decisión del club. No pudo sacar los resultados en su momento y ahora pues tendrán que sí o sí jugarse todos los partidos y sacarlos adelante. Y espero que no solamente se queden contentos con goleares por Huancayo o al equipo con el que tengan que jugar fecha tras fecha, sino que también puedan ganarle a Universitario de Deportes porque yo creo que ese será el punto de quiebre para ver quién sale campeón del torneo de apertura. Cada vez quedan menos fechas, como verán, y yo ya estoy un poco resignado, Alianza Lima no tiene tantas posibilidades, tantas chances de llegar y de ser campeón de ese torneo. Podría meterse al final, pero hoy por hoy también estamos enfocados en Copa Libertadores y jugar dos torneos es más complicado porque el plantel empieza a desgastarse el doble cada vez que sale a jugar y mucho más si es que la mayoría de partidos en los que juegas también son fuera de Lima, son en provincia, hay bastante desgaste de futbolistas, han ido a Trujillo, hoy están yéndose, el día de lunes están yéndose para Paraguay y bueno, pues el plantel de Alianza Lima empieza también a desgastarse, cosa que no está pasando con Sporting Cristal, que solamente tiene una sola participación y están en la obligación de ganarlo como de lugar. Y yo creo que sabían a comienzo de temporada que no iban a poder jugar Copa Libertadores, que no iban a poder clasificarse por el simple hecho de que tienen un plantel muy corto y no les iba a dar todos los jugadores para todo el campeonato. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue El Futbolero Perú, yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video.